Muy buenas chicos, como andan estamos con un nuevo video para el canal Esta vez de Free Fire Espero que les guste chicos Bueno, eh... Yo tengo que criticarnos otra vez en Clock Tower Con el otro video que subí Porque me sacó unas buenas kills Así que... Vamos a cortarlo Y bueno Les voy explicando un poco este juego En el juego te pueden caer ropes Bueno, para los que ya han jugado No necesitan esta explicación Pero para los que no han jugado Acá hay, no sé, como paquetes gigantes desde el cielo Que te traen como las mejores armas del juego Te pueden traer buenos o petes Y por ejemplo No sé, una grosa es como casi la mejor del juego Y la peor que más... Bueno, en realidad a mí no me gusta Pero a ustedes sí Y seguramente a algunos Es el lanzapapas No me gusta el lanzapapas El lanzacañón Y yo les digo el lanzapapas porque me gusta Se llama el lanzacañón Es que en realidad, chicos No, listo, no No me saqué nada de vida No, no me saqué nada de vida No, no me saqué nada de vida No, no, no me saqué nada de vida O no me digas que no cayó a nadie Bueno, chicos Y también en este juego hay autos Uno de los mejores autos que pueden haber Acá Son como el Ferrari Como esos pueden ser Y también, no sé, no hay nada más Y hay un mapa gigante Y en donde más cae más gente Es en PIC Que les voy a marcar justo ahora Y es... ¡Ay! Justo ahí Bueno, ahí Ese es el lugar donde hay mucho luz Pero cae más gente Así que es probable Hay una probabilidad que te puedas morir Ya Vamos a encontrar gente por acá A ver si hay Así que bueno Ahora chicos Si no encuentro Uh, qué Qué tonto que soy Bueno chicos Si no encuentro gente Voy a hacer un corte Bueno Ok Aquí un botellín Botellín Chicos alguien me disparó creo O fui yo Creo que fui yo Bueno ya lo veré en el video Vamos a ver A ver A ver Qué más hay por acá No hay nada más No sé cómo va a subir No No me jodas Agarramos este chaleco Vamos aquí No, no me alcanzo Necesito una mochila urgente Yo Oh, cómo la La estaba deseando La estaba deseando La estaba deseando Una mochila A ver si Pueden encontrar algo Algo más No sé Una mochila Al menos Justo me Contra Una mochila A nivel Dos Imaginen Chicos Alguien Dice El capitán ¿No? Puto Vamos a poner En todos lados Vamos a poner No Está lleno de 6-4 Esa casa Eh Más Cuidado Mira Claro Uy Tiene que ir A pic No 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 A ver. ¿Y esa verde de quién es? A ver. ¿A qué le toca a ver el boliviano? Yo, esa campeona de... ¿Eh? Esa no es mi... ¿De quién es? A ver, no es un buzo. A ver. A ver. Eh, vayamos, vayamos a este... ¿Esto a dónde me llevo? ¡Ah! ¡Apí! ¡Qué bueno! Mira, ese es el auto que yo le estaba hablando. Es el mejor. Ese es el Ferrari. Es el mejor que hay en el juego. ¡Oh! ¡No muero! ¡Oh, qué pinot! ¡Ah! Un rato. 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 No, no lo mato Bueno chicos, morí Vamos a jugar otro Porque fue muy corto Eh, aviso cuando juegue otro Bueno Estamos empezando Compré empanada de carne Bueno chicos, vamos a jugar otra partida Porque fue muy corta Y me sacó un montón de vida No sé cómo me lo hizo Pero me sacó un montón de vida Así que espero que esta partida Al menos me salga bien Bueno Bueno El otro está muy chitado Dale, dale boca Dale boca Bueno Bueno Ahora vamos a hacer Si así vamos a tener que caer en otro lado Chicos Acá y acá Ok, por allá Y después nos venimos por acá Por este lugar Abimasaki Strip Pero ahora nos vamos a Catulistigua 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 Bueno Que golazo Bueno Eh, chicos Golazo No No Que golazo Que golazo Eh, chicos Un plateleto que la mayoría de los niños digo que no quiero hablar de los miembros de oración no, que forgiveness no, estoy no, estoy está tolista está tolista Guau 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 Que paso ahi? Como que se me aburreo un poco no? Catones te guau Catones te guau Yo te amo Yo te amo Votes, quien quiere parar? Vitas no? Vitas? Bueno Empanadas Que quieren de empanadas? No se es frita o el horno Quien quiere el video? Yo se me re voy yo Catones te guau Yo te amo de corazón Oh my god Yo te amo Catones te guau Yo te amo Tengo que luchar bien chicos Porque hasta ahora no tengo ni chaleco Un silenciado que no se para quien se lo gana Asi que Asi que Vamos a ver que puede Asi que Vamos a ver que puede Vamos Esos dos Esos dos creo que no 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 hay ni chaleco Acaba de levantarle pobre Cantulistivo Me pica el brazo Porca boca Porca boca Lo queremos Porca boca lo queremos No hay ni chaleco Se fue Se fue Nos vamos Nos vamos Nos vamos de viaje a kawaii Nos vamos de viaje a Bimasaki strip Strip, nos vamos de viaje, habí más aquí a Strip. Uy, ¿qué pasó? A ver, venga, hostia. Uy, chicos. Uy, bueno chicos, esta partida no me gustó para nada, porque me mataron muchas veces yo. Bueno, qué cosa. Espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Y hasta la próxima.